Hoy estamos en esta estación radial conociendo un poco más de la vida artística del compositor y cantante Bayardo de la Vega de nuestro amado pueblo Daveiva. Bienvenido Bayardo de la Vega a la Radio Mía Colombia y gracias por compartir su historia artística. Te agradezco mucho Rubén tu invitación y mi saludo respetuoso para todos los salseros del mundo. Bueno Bayardo, ¿en qué años y con qué casas disqueras comenzó su carrera artística? Comencé mi carrera artística en 1989 como compositor y cantante exclusivo por contratos de tres años en Disco Fuentes y Disco Victoria respectivamente en la ciudad de Medellín. Solo escribía para los artistas exclusivos de esas casas disqueras. Luego escribí para Codiscos y luego me uní musicalmente con mi productor actual el señor Leito Nurego. A la reglista de mis canciones y director de orquesta y grabación el señor Agustín Conde Martínez y a mi promotor musical el señor Jairo Luis García de Latina Estéreo en la ciudad de Medellín. Para ellos mi gratitud. Muy bien, es grato conocer más de los artistas de Colombia. ¿Qué hace que sus canciones sean tan preferidas por la gente y por las casas disqueras para sus artistas exclusivos? Rubén, lo que hace que mis canciones sean preferidas es la fuerza y la expresividad en su contenido. La expresividad y la originalidad en la idea central de esa canción. Me gusta componer a la gente, a sus vivencias, a sus emociones y desengaños, a sus sentimientos y deseos, tristezas y hasta a sus errores. Pero también mis canciones que van apegadas a la verdad, a la realidad de la vida, aconsejan lo que no se debe hacer para poder ser mejores seres humanos, mejores personas. Eso hace que mis canciones sean tan preferidas. Allí va aquel, allí va aquel que todos murmuran, que por encima del hombro miran, a mí se me hace que es pura envidia la que le cargan a ese muchacho. Y Bayardo, ¿en qué géneros musicales se proyectó usted como artista? Yo comencé grabando Huasca Parrandera y Tropical en las casas que mencioné anteriormente. Pero luego pude ver y ver acertadamente que en el género de la salsa podía exponer mejor y con más espacio mis conceptos, mis ideas, siempre dirigidas a la gente, a lo social, porque es la gente la que nos hace artistas, la que nos dan esa preferencia y la complacencia para el artista de saber que sus canciones son preferidas por sus seguidores, por la gente. Voy y ellos van, veo caminar, gente que sigue pensando que la vida un día se va a terminar, gente que aún sigue esperando que la tierra se hunda y que no gire más, gente que sigue guerreando, que sigue tramando pa' ganarse el cobre, gente común y corriente, gente de opulencia y la gente pobre, gente que sigue pensando que salva su alma en el día final, gente creyente que vive según sus principios que saben amar. ¿De dónde viene su capacidad para componer canciones, Bayardo? Desde muy joven pude ver que componer canciones para mí no era difícil, sabía que tenía mi capacidad para el canto, con mucha fuerza y melodiosidad en mi voz, pero componer canciones no me era difícil. Yo con toda certeza te puedo decir que esos dones vienen de Dios, yo lo describo así, Dios compone las canciones y me las da para que yo las escriba, y las divulgue, se las dé a conocer en mi voz y las voces de los artistas del mundo. Lo que sí es más cierto es que si Dios no está conmigo, ni cojas el lapicero de La Vega porque no vas a escribir canciones bellas, de eso sí estoy muy seguro. Gracias Bayardo de La Vega por compartir esas bonitas canciones aquí en La Mía, La Radio Mía, Colombia. Y para finalizar, Bayardo de La Vega, ¿qué proyectos musicales tiene a futuro? Bueno, deseo grabar de una manera tan especial nuestra canción de profesión meretriz, dedicada a las prostitutas del mundo. De la manera más respetuosa, sé que vamos a dar mucho que decir positivamente acerca de esta canción dedicada a esas mujeres que han sido tan maltratadas, criticadas, humilladas a lo largo de la historia de la humanidad. De profesión meretriz, dice así, en uno de sus pasajes. Se parece a una vendedora cuando se te arrima ofrecerte algo. Te está vendiendo su cuerpo por unos pesos por necesidad. Si la conocieras y la comprendieras, no la ofenderías, ni la tratarías con detén. Si la necesitas, pues paga por ella, y si no has de tratarla bien, déjala ya en el andén. En la vida, falserito, se va jugando, juega bonito. Nadie sabe quién será, que se va a tirar tu suerte, de seguro llegará el enviado de la muerte. En la vida, falserito, se va jugando, juega bonito. En el juego de la vida, no todos son ganadores. Hay tumbas de perdedores que lucharon su partida. Otro de mis proyectos es grabar muchas canciones en diferentes géneros, con muchos artistas del mundo, para los cuales tengo canciones hermosísimas, y que sé que son para el estilo de esos artistas, porque no todo lo que yo escribo es para cantar lo vallardo de la vida. Cuando mi Dios me da una canción, me la da con todo, con la tonada original en que debe ser cantada esa canción, en el género que es, y hasta para el estilo del artista, que yo logro identificar, que va a ser dedicada esa canción. Y así soy yo, desnudo yo me entrego, con mi pasión, mi amor, todo mi cuerpo, me entregaré a ti cuando tú quieras, de ti seré no más que una quimera. De la manera más especial, quiero darles nuestro agradecimiento, por darnos la acogida y la preferencia para nuestro artista. Respetuosamente, Vallardo de la Vega y Rubén Estrada. Y no he podido borrar de mi cara la tristeza ni el dolor. Travesuras, te mucaste o travesuras. Yo no he podido borrarme del alma los recuerdos de su amor. Travesuras, te mucaste o travesuras. Porque esa dama fue mi locura, me fui perdiendo en la inmensidad de su amor Travesuras, tengo un canto, travesuras Quise recapacitar y al mirar ya no había vuelta atrás Travesuras, tengo un canto, travesuras Trave, trave, del travieso, de un travieso, travesura Me pasé de travesura, de un travieso, me pasé de travesura, me caí de travesura, de aventura Aprende la vida